La ciudad mostró cómo se está capacitando a la policía local con las nuevas armas de letalidad reducida. Son las pistolas Birna, disparan productos químicos irritantes que inhabilitan al atacante durante por lo menos 30 minutos. Tiene un alcance de hasta 20 metros. El diseño se asemeja a las pistolas tradicionales, pero no utilizan pólvora para propulsar sus proyectiles, sino aire comprimido y dióxido de carbono.